En Cuarenténicos se suceden historias de la vida cotidiana en las que se mencionan quehaceres domésticos, odios a grupos de WhatsApp, problemas de conexión en tiempos de pandemia y las maravillosas loas al termo Stanley. En el transcurrir de la lectura de Cuarenténicos, la autora logra esa sensación de ruptura por el peso de sus palabras, de sus textos. Esta ópera prima, que más que prima es hermana por lo cercanas que se sienten sus historias, tiene un cuento de final inesperado, de esos que dejan al lector un hielo sorpresivo que, cual Titanic, lo hará hundir en las profundidades de la lectura. En Cuarenténicos, la comedia y el drama conviven como un matrimonio en armonía, y en estas épocas, un matrimonio que conviva armoniosamente ya es mucho decir. Los invito a sumarse, ustedes son la pieza que falta para sacar provecho de un matrimonio de actriz. Puedes conseguir este libro ahora mismo en planetalibro.net.